Los trabajadores de la Biofán en Camagüey producen y comercializan con calidad el ferrical, el mieleo, el florma, onmasol, onfasol, nutribin, soluciones desinfectantes y otros jarabes y productos aclamados por la población. Pero la eficiencia, rentabilidad, cumplimiento de sus planes y adecuada atención al cliente recibieron el reconocimiento por las sendas de Agramonte y otros estímulos a un colectivo comprometido con el avance del territorio aún en medio de situaciones difíciles económicas y sanitarias que atraviesa el país. De igual modo, la UEB Fruta Selecta, cuyos trabajadores impulsan y estimulan con sus servicios la solución de problemas económicos y apoyan el enfrentamiento a la COVID, recibió el reconocimiento por las sendas de Agramonte. Las ventas en las dos monedas, los ingresos, las utilidades, o sea que todos los fundamentales indicadores que miden eficiencia a la unidad se están cumpliendo en estos momentos. Nuestra unidad estuvo atendiendo 15 centros de aislamiento, 3 puntos de venta a la población, porque reforzamos precisamente por no haber turismo en el país, o sea, limitarse la entrada de turistas. Entonces, nuestro trabajo fue encaminado a proteger la alimentación de la población, a proteger estos centros que tuvieron la tarea, la honrosa tarea de proteger la salud del pueblo. El ejemplo de estos colectivos deben generalizarse por toda la provincia. En Camagüey, Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Luis Naranjo, Televisión Camagüey. En Camagüey, Luis Naranjo, Canal Caribe.